En la colonia La Loma queda en evidencia cómo un sujeto sustrae combustible de una pipa en la vía pública y justamente a plena luz del día. A través de un video que llegó al número de WhatsApp de Televisa Puebla, un motociclista exhibe la ordeña del hidrocarburo poniendo en riesgo su vida y la de los vecinos. Con galón y manguera en mano se muestra cómo el individuo comienza a sustraer la gasolina. Los hechos se registran en la calle 80 Poniente y 21 Norte de la ciudad de Puebla.